En el Centenario cayó 4-2 por penales en el cuadrangular de Montevideo. Jugó con más salida de suplentes. Vélez, que tuvo a Montoya, Díaz, Sebastián Domínguez, Fernando Tobio, Pítolo, Béza, Canteros, Razzotti, Ricky Álvarez, Giusti y Santiago Silva, el equipo de Gareca. Gran jugada colectiva para que Díaz vencía Carini y ponía el 1-0 a los 10 minutos del primer tiempo. Aprovechó que no había nadie y el remate llegó a la red. Un gran gol de Béza para poner el 2-0 a los 28 minutos. Vélez ganaba 2-0. Parecía que se llevaba el primer triunfo, pero iba a empatar Beniarol. En el primer tiempo descontaba los 41 minutos, Olivera vencía Montoya. Y en el segundo tiempo iba a llegar el tanto de Alonso de penal. Para el 2-2. El peñarol y así llegaban a los penales. El penal. En el final del partido, 42 minutos, Alonso convertía. La definición por penales convirtieron Razzotti.